Que me ignores y que me regalas flores Y yo voy a pedir que no te dores cuando yo prefiero estar a las horas Que entiendas que no puedo estar a las 24 horas Si llego maletado a otro discurso Si me arrojamos y que nunca me doy Sé que no se puede tener el cielo en la tierra Pero por qué no permitimos que esa guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es un ideal Amor de frente es un ideal Yo sé que en ocasiones tiendo a ser complicada Que muchas veces me mantengo callada Es preferible eso en ese mismo día Y yo también admito ser un poco alejado Y yo voy a pedir que no te dores cuando yo prefiero estar a las horas Que entiendas que no puedo estar a las 24 horas Si llego maletado a otro discurso Si me arrojamos y que nunca me doy Pero no se puede tener el cielo en la tierra Mejor por qué no permitimos que esa guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es un final Lo que funciona no siempre es un ideal No se puede tener el cielo en la tierra Mejor por qué no permitimos que esa guerra llegue a su final Lo que funciona no siempre es un ideal 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 Amor de frente es algo ideal 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 Ideal